Hola amigos, soy Vaca y mi hobby principal es... ¿Cuál es mi hobby principal? No sé, ayúdenme a pensar, ¿cuál será mi hobby principal? ¿Ahhh? ¿en... ¿Y... ahhhh? Ya sé, 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 ya sé... Me olvido!! Otra vez se me olvidó, pero ya voy a recordar, ¿cuál será mi hobby principal? Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será. Ah, ah, sí, ya me acordé, me gusta bailar, baila conmigo, baila conmigo. Vaca, 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 vaca. Baila conmigo, baila conmigo, baila conmigo. Eh, 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 eh. Chinchiquichin, 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 chinchiquichin. Ahora tú, dime cuál es tu hobby principal. Soy vaca.